Las autoridades competentes han hecho la revisión y el microaspirado de 42 hangares, 95 avionetas y han sido presentadas dos avionetas. Asimismo, todo el microaspirado, la institución del IDIF ha llevado todas las pruebas al laboratorio en la ciudad de La Paz y de allá las autoridades competentes, los ministros del área, darán la información que corresponda. En Santana hemos revisado 10 hangares, 51 avionetas inspeccionadas y de ahí hay tres presentadas. Hay muchas avionetas también que tienen algún problema de registros y de documentación y esto se está haciendo cargo la Dirección General de Aeronáutica Civil. Un problema inminente en las vías aeroportuarias era la falta de medidas de seguridad, por lo que ahora en adelante el control será más estricto. La pista de San Ramón y la pista de Magdalena, en este momento ya hay unidades militares en ese sector. Santana también va a ser controlado por una unidad militar, asimismo la pista de Examen. La policía en Santa Cruz ha realizado cinco allanamientos por el caso del desfalco millonario a Cotas. La policía y el Ministerio Público continúan la búsqueda de ocho personas investigadas por el desfalco de más de 7 millones de dólares a la cooperativa Cotas. Por ello realizó cinco allanamientos en el municipio de Guarnes, con el fin de dar con el investigado Widenbacá, en la cual se secuestró dos vehículos y documentos. En el cual uno de los vehículos motorizados se encontraba o según los registros a nombre de la empresa Media Market y en consecuencia de ello del señor Widenbacá. Es en ese sentido que se procedió a secuestrar ese vehículo motorizado, así como también se procedió a secuestrar otro vehículo motorizado donde se manejaba información de que el señor Widenbacá se transportaría. En consecuencia de ello, con la información que se maneja a través de inteligencia de la policía, eso se puede evidenciar de que el señor Widenbacá sí se encuentra en nuestro territorio o se encuentra dentro del país. En este allanamiento se arrestó a dos personas sin calidad de testigo, ya que los dos vehículos eran utilizados por Widenbacá. Bueno, con las personas arrestadas se las condujo a la dependencia de la FELCC a efectos de que presten su declaración para que ellos nos informen quién es la persona que llevó esos vehículos motorizados, quién es la persona que manejaba estos vehículos y hace qué tiempo. Sí, como ellos estaban en calidad de arrestada, se procedió a darle su cese de arresto.